¿Cómo están todos ustedes gamers? Estamos aquí en la ChocoAventuras de los Médicos. Toma Juanito, recupérate. Estamos tratando de revivir o de curar a todos ciudadanos que estén heridos en la guerra para mantenernos en la línea de combate. No mandarlos directo al respawn, que estén aquí luchando. Ahí llegó la competencia también, tratando de revivir. Vean muchos tirados, tratarlos de revivir. Juanito toma medicina, pero lo que pasa es que Juanito ya se murió, se fue al respawn. Entonces no, aquí está Pedrito, levántate, porque eso es para hombres. Esto es guerra, señor. Lo ocupamos en el combate. Vamos a seguir buscando a Juanito. Me tiraron un mini de ese que apesta. Vamos a ponerle el antiapestador. Vamos a buscar más Juanito. Vemos que cae un herido. Uy, este está muerto. Una pedrada que le tiren y se muere. Toma Juanito, apúrate. Ya me quité la máscara. Vemos tirando granada de todas partes. Vamos a tirar la granada de donde viene. A ver si matamos a alguien. Toma Juanito, apúrate por si las dudas. Ah, pero no lo maté. Ahí está Pedrito. Vamos a darle volar la cabeza. Nomás lo herí para decir que no lo mate, es que lo mate otro. Vamos a seguir corriendo entonces. Ocupamos lo que es salvar Juanito. La batalla está ahí arriba, aquí abajo. Uy, aquí está Pedrito, pero ese caballini ya lo mataron, pero también mató a Juanito. Vamos a recuperarlo, se no es malo. Tiene una bala por si las dudas. A ver, Pedrito y Juanito, están muertos los dos juntos. Vamos a revivirlos. Vas para arriba, Juanito. Pero no lo mates, tranquilo, hombre. Yo estoy tratando de revivir tú lo que estás de matar. Él le tiró una bala, pobrecito, al médico. Si fuera Harco, le hubiera mandado a respawn. Vemos un montón de médicos corriendo igual que yo, haciendo la misma chamba. Eso es bueno, por supuesto. Mantenemos el fuego constante hacia el fuego, hacia adelante. Vamos buscando a Juanitos y a Pedritos. Ahí vemos que todos están aquí. Uno de estos se va a morir. Estoy seguro que uno de estos se va a morir. Uy, chacalaca, ya cayó, le dieron el cerebro. Vamos a ponerle un parche ahí en el cerebro para que siga jugando. Ya me quemaron a Pedrito, recuperate. Juan y Pedrito están aquí muertos. Vamos a revivir los cuadritos para respawn. Allá vemos a Pedrito que está un poco herido. Vamos a darle medicina. Toma, Juanito, júrate tú solo. Oye, hijo, Pedra, tú eres el que lo está matando. ¿Verdad tú ese que me tienes trabajando aquí? Toma, Pedrito, júrate por la bala que vendieron. Y seguimos buscando a Juanito. Uy, ya volaron, vieron los trapos volando. Pues a dónde vamos. Toma, Juanito, tú cúrate por si las dudas. A ver, Pedrito, levántate de ahí, hombre. Que tú parás, hombre. Se hace ahí tirado, hombre. Por favor. Vamos a seguir buscando a Juanitos y a Pedritos. Allá está Pedrito de lo lejos. Y ese es del escuadrón. Y se vale por dos. A ver, espérate, no te ves a respawn. Tú confía en mí. Toma, levántate, por favor. Allá está Pedrito ahora. No se está muy lejos, que lo levanten ellos. Pero acá tenemos a Juanito. Uy, ya llegó Pedrito. Ah, tú estás matando a todos allá atrás. Pues toma, puncha, calajate. Vas directo a respawn. Hola, Juanito, levántate, por favor. Vamos a la guerra. Fum, me acaban de matar, señores. Ahora estamos aquí nadando en el desierto del Sarajá. Vamos tratando de lo que es, a capturar lo que es la letra A. Aquí estamos. Oh, aquí está Pedrito esperando. Un chacalaca, te das directo a respawn. Aquí estamos en la letra A. Por lo visto nos están chacaleando bien feo en esta partida. Vamos perdiendo por mucho. Ya está Pedrito y Juanito. Pero vamos a capturar primero A, mejor. Uh, mejor no. Mejor vamos por Pedrito. Me dieron una bala por la parte de atrás para voltear. Pues mejor corro. A ver, Juanito, párate ahí. Un chacalaca. No, no le di. Parece ser que es un tragabalas. Ahí te va a la ganada por si flotas. Un chacalaca. Ay, cómo fallo, señores. Estoy tan nervioso. Un chacalaca, te dije que si fueras directo a respawn. Vamos a buscar a Juanito y a Pedrito que lo vimos corriendo. Ahí por saber si los podemos matar. Uy, aquí está Pedrito en el campo. Un chacalaca, porque va directo a respawn, desgraciado. Uy, ya nació su hermano. Y acá está su primo. También su primo se va a respawn. Toma, un chacalaca, te vas a respawn. Otro Juanito más ahí. Pues también lo mandamos a respawn. Uy, aparecieron dos aquí atrás. Y otro más. Son dos igualitos. Uy, hasta me asusté, señores. Se llenó de monitos aquí. Pues ahora sí vamos a capturar la letra A. Y pregunta es, ¿dónde está mi escuadrón? ¿Dónde está mi escuadrón? ¿Y los monitos azules? ¿Por qué me dejan aquí en la batalla solos? Bueno, vamos a tratar de capturar. Ah, ya está Pedrito en el campo. Un chacalaca, te vas a respawn. Y también el otro que llegó. Uy, acá está Pedrito en el campo de matazos. Si lo vuelvo a matar, vamos corriendo. ¿Qué es lo que es capturar A? ¿Qué es lo que necesitamos? Capturar capturas. Pero yo no sé por qué capturar banderas. ¿Cuál capturas? Pero, oh, ya me dio un plomazo. Aquí está el rellénate por el que tiene una bala más. ¿Dónde estás, Pedrito? Ahí ya te vi. Mucho chacalaca, se va directo al respawn. Ahora sí vamos a tratar de capturar lo que es la letra A. Y yo no sé por qué no me vienen a ayudar a nuestros amigos. Se supone que este es nuestro respawn. Allá está Pedrito de lo lejos. Uy, me tiró una granada de lácte un poquito. Ay, te va por si la cachas, desgraciado. Aquí está Pedrito, también lo mandamos a respawn. De en medio lo mandamos a respawn. También lo mandó a respawn, el desgraciado. Gracias, gamers. Aquí arriba hay un sniper. Ya lo vimos que anda matando. Vamos a buscarlo personalmente al desgraciado. ¿Qué está haciendo allá? Ahí está matando a todos mis monitos. Aquí vamos buscándolo al desgraciado. A ver si lo vemos. Es que sí está muy alto esta torreta. Vamos subiendo más. Por aquí. Esto parece un Dark Souls. Uy, aquí está Pedrito. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás buscando allá abajo, Juanito? Pues, pum, chacalaca. Ah, ¿con qué quieres escapar? ¿A dónde vas, gato volador? Yo te voy a perseguir. Mira nomás cómo bajo hasta abajo. Ya te espero. Ven para acá, Fafu. Ya te vi. Pum, chacalaca, Juanito. ¿Qué creías? Que estabas allá bien a gusto. Matando monitos. Pues, mira nomás cómo le fue este sniper que trataba de hacer Freeman. Y sacar a Strike Aviones y todo. Como si fuera Call of Duty. Uy, ya me quieren matar a otro desgraciado. Hasta luego, gamer. Gracias. Voy a lanzar una granada. Tomamos el objetivo, Centauro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos los exilios para ti! Hemos perdido el segundo águila. Puedo tratar dos días. Toma, estos primeros exilios. Tomamos el objetivo, Centauro. Tomamos el objetivo, Centauro.